Creo que esta capacitación nos ha atrapado y nos ha permitido replantearnos lo que la alfabetización informacional debe ser para nosotros los documentalistas, los bibliotecarios. Hoy por hoy pensamos y nos centramos en la visión o enfocamos a nuestro usuario. Ese usuario, ese estudiante, ese docente, ese tesista, qué es lo que necesita, cómo vamos a llegar a él. Consideramos que estas técnicas y estas metodologías de innovación son importantísimas, sobre todo para las actividades de la biblioteca porque tenemos todos una serie de desarrollos, de productos, de personal muy capacitado y a veces no es sencillo llegar a nuestros usuarios para satisfacer las necesidades. Históricamente la Universidad Nacional de Cuyo ha desarrollado distintos productos de alfabetización informacional. Hemos tenido reglamentaciones, hemos tenido resoluciones que nos han avalado y tenemos un gran equipo de bibliotecarios que están ávidos de poder desarrollar nuevas posibilidades, nuevas herramientas, los tips que necesitan este usuario que ha cambiado y que hoy por hoy, inclusive, este proceso de pandemia nos ha abierto una nueva expectativa hacia lo que el usuario necesita. Entonces, con estas técnicas, usando técnicas del marketing para ayudarnos a usar, a llegar a nuestros usuarios, logramos interactuar y sobre todo son trabajos en equipo y son trabajos muy... donde se desarrolla la creatividad. Cuando empieza a desarrollarse la creatividad, esto como que no tiene límites. Empiezan a surgir nuevos proyectos, nuevos procesos, nuevas ideas y nuevas soluciones a nuestros usuarios que son los beneficiarios finales de todos nuestros servicios. En el día de hoy tuvimos la visita de Graciela Bustos, una especialista que nos vino a compartir la experiencia para que nosotros también, desde la Universidad Nacional de Cuyo, en conjunto con todos los bibliotecarios y bibliotecarias que participan de facultades, institutos y también de los colegios secundarios, podamos repensar la capacitación para mejorar el servicio a nuestros usuarios, ya sean estudiantes principalmente y docentes que acceden a los recursos de la biblioteca.